¡Aquí tenemos nuestra cajita sorpresa! ¿Qué habrá aquí adentro? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé, yo no sé, pero pronto lo sabré. ¡Vamos! ¡Veamos qué hay aquí dentro! ¡Oh, qué bien! ¡Tenemos una careta! La ubicamos en nuestro rostro para evitar la contaminación del virus del COVID-19. También tenemos por acá una mascarilla, como la usamos de esta manera, cubriendo nuestra nariz y nuestra boca. Recordándoles que debemos seguir tomando todas las medidas de bioseguridad porque de esta manera evitamos el contagio del virus del COVID-19. Por acá tenemos también, ¡oh, un gel de manos! ¡Qué bien! El gel de manos lo aplicamos de manera frecuente para desinfectarnos de toda contaminación. También no olvidemos lavarnos nuestras manos de manera constante. Esto quiere decir a cada rato. Como decía la canción, remolino, remolino, remolino. No, montaña, 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 tortuga, 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 rum, rum. Este es el lavado, ¿correcto, hermano? Les recuerdo, ya lo habíamos aprendido. No olvidemos que cuando hay contagio en una casa, ese familiar o esa persona deben aislarse. Sí, irse a un lugar apartado en una casa para evitar que otras personas puedan contaminarse del virus del COVID-19. Así es que, niños y niñas, pidamos a nuestro Señor Jesucristo que nos parte del virus y de toda enfermedad. Pero también debimos, aparte de la elaboración, tomar todas las medidas de bioseguridad. Aquí tenemos todos estos implementos y otros que podemos utilizar como el jabón líquido o el jabón normal que tenemos en nuestras casas. Ya saben, hemos aprendido sobre las medidas de bioseguridad. Hasta luego.